El pueblo griego decidió que no quiere vivir más en una colonia de nuevo tipo dentro de Europa, que quiere vivir con dignidad, con democracia, con soberanía nacional. El pueblo griego decidió cambiar todo. Sabemos que es una lucha difícil, pero invitamos a todos los pueblos a luchar con nosotros y decidir su futuro. Por lo tanto, contra la terromilización del islamista, del IS, para una democrática y igualdad de la sociedad. También en Kurdistan y en Basque-Landes estamos en contra de cualquier tipo de violencia, contra de cualquier tipo de presencia para la independencia de nuestro país. Así como en Basque-Landes también estamos en una fuerte fuerza de la mujer. La mujer, la mujer, el feminismo, lo intentamos también en Kurdistan y el patriarcalismo de superar. De hecho, la solidaridad entre nosotros y el basque-Landes va a ser muy fuerte. Y vamos a continuar con el internacionalismo con la vida de la democracia y una democracia democrática. Y vamos a continuar con la vida de la democracia y una democracia democrática y una democracia democrática y una democracia democrática.